No veo nada wey, esta todo invisible Vamos a oírnos por el sonido nada mas, hace cuenta que estamos ciegos Ok Ahí esta Este muñeco esta por aqui No mames wey Este pendejo esta por aqui What the fuck What? ¿Tiraste a la imbécil? Nada wey, nada Están en frente wey Oh, maldito ¿Estamos bien aquí? No Ehm, yeah No We gotta move to the right, boy Let's go, motherfucker Ehh 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 Jajaja Jajaja Ahí lo Falsucha Es el chaleco, no? Ajum Falsucha Acércate, acércate por el humo wey Por la derecha Yolo Por, por la derecha Yolo Por, por la derecha Yolo, por la derecha Avanza, 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 avanza Avanza, 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 avanza El porfo tambien esta tirando humo Ah no? Es mi humo? Por si me muere el porfo es pa el pendejo Es pa aca, es pa aca, pa aca, pa aca, pa aca Es pa la S wey, es pa la S Es una planquita, es una planquita No wey, van a meter allí un per pendejo No veo nada wey Jajaja No, no te yolo Cade wey Todo, todo, todo el bar tuyo El humo, bro Mira Bleh Omae wa Mou shindeiru NANI No lo mames, pey Pinchi cara de verga Mames! Casco Mames! Lo pego en el mundo Eh, dejame las cosas eh Los itens Eh! Eh! La R! La R! La escopeta todo! Eh! La banana! You guys have 3 kills, congratulations Que se que, somos los mejores Espera ya wey ¿Como está? Corre, corre, corre No, no, no No, no Ah! Se va! Se va! Se va! Atra, la vida hay un per Jajaja No se mueve loco, trae escopetazos Es hora de matar Es hora de matar Es hora de matar Fíjate Pampu, como se mata Fíjate Ok, a ver, si es cierto Wey, andas Corriendo como pendejo nomas Pues así debe ser La maniobra de la La maniobra de la La maniobra de la Wey! Estan pegando entre ellos Jajaja Pelé disparidos Todos mecos los vatos y uno rosa Y le opta a tu wey ¿Por qué no seas como pendejo wey? I remember when I remember, I remember when I lost my mind Tanto, tanto Concé Espacio Tengo el carro vielleicht Tengo que tener unconscious Tengo que lanzar Tengo otro Tengo otro Tengo otro Tengo Tengo otro Tengo otro Agua, jumpa! Agua, jumpa! ¡Está el bato de arriba! De arriba, loco Ya murió el de arriba, el de arriba ya murió Falta uno, acá está, acá está Otro güey, otro, otro güey Pinche desmadre, ¿qué se hizo aquí güey? No mames Es que caitaron güey adentro No pinche campero pendejo ¡Qué ratas culeras no! ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Ya sabemos quiénes han sido los errores, loco